Hola amigos, en esta ocasión les voy a hablar acerca de la tarjeta Ripio, pero antes les voy a pedir que si todavía no están suscritos al canal se suscriban, dado que solamente el 6% de las personas que miran el canal están suscritas, la suscripción es totalmente gratuita y a mi me ayuda un montón para que el canal siga creciendo. Solamente el 6% de las personas que miran el canal están suscritas, si el 100% se suscribieran este canal tendría más de 200.000 suscriptores y duplicaríamos la cantidad necesaria para obtener la placa de los 100.000. Así que si todavía no están suscritos, por favor suscríbanse para ayudar al crecimiento del canal. Así que bueno, vayamos a hablar acerca de Ripio, que es una wallet donde se pueden comprar diferentes criptomonedas. Es una billetera digital que la fundaron dos argentinos en el año 2014 y actualmente funciona también, se puede pedir también en Brasil y en México. Lo que hablo acerca de esta tarjeta Visa permite hacer compras con 28 criptomonedas y tiene una devolución del 2% también en la criptomoneda que ustedes elijan. Cuáles son algunas de las criptomonedas más importantes que se pueden encontrar en la cartera de Ripio son las más conocidas Bitcoin, Ethereum, USDT, USDC, DAI, Litecoin, Algorand, Polkadot y otras más. Así que es una excelente opción para comprar, vender y a la vez que ustedes compran con esta tarjeta internacional. Pueden recibir el 2% de cashback de devolución en criptos. Es una tarjeta como les dije Visa internacional de esta wallet que ustedes también pueden hacer diferentes transferencias desde otras billeteras y cargar los pesos, por ejemplo en el caso de Argentina, para transformarlos, convertirlos en criptos. Así que esta tarjeta se pide a través de la app de Ripio. Ustedes tienen que bajarse la app y les van a dar la posibilidad en la parte de productos de pedir esta tarjeta física. Primero van a tener una tarjeta virtual y luego piden la tarjeta física y en un par de semanas les va a llegar a su domicilio esta tarjeta Ripio Visa Internacional. Ustedes una vez que les llegan la activan también desde la app y a partir de ahí pueden cargarle dinero y elegir la cripto que ustedes deseen pagar cuando hacen las compras. Van a recibir una devolución, un cashback del 2% en cripto. Así que bueno, si les gustó este video informativo de la tarjeta Visa Ripio, me gustaría que me dejen un like, que me dejen los comentarios si la conocían, si ya la tienen, si hicieron alguna compra, si escucharon hablar de Ripio. Espero que compartan el video y lo más importante que se suscriban a mi canal dado que solamente el 6% de las personas que lo miran están suscritos. La suscripción es totalmente gratuita y a mí me ayuda un montón para seguir mostrándoles videos de promociones bancarias, información de nuevos bancos digitales, inversión en metales, inversión en criptomonedas, videos de monedas, medallas, billetes y demás temáticas. Para más contenido y consultas pueden seguirme al Instagram del canal que es arroba fernandoargentomonedas y si quieren que el canal crezca todavía un poco más me gustaría que me dejen las publicidades que aparecen al inicio, al final y a veces en el intermedio de los videos. Nos vemos en la próxima, hasta luego.